Quita el precito de seguridad Quita el precito de seguridad Quita el precito de seguridad Ya ves que todo puede mejorar Una sortija en medio del pajar No me eches bestias, no me quieras mal Solo restos de tu realidad De tu realidad Y un, dos, tres más Se caen las luces al verme pa' Y tu oscurita llamando a mai, mai, mai Y en mi calzón a punto de estallar Lo atrévete a gozar Un toro en un corral Sabes que todo puede mejorar Una sortija en medio del pajar No me eches bestias, no me quieras mal Soy solo restos de tu realidad De tu realidad Y un, dos, tres más Quita el precinto de seguridad Y un, dos, tres más Gracias por ver el video.